Luego de dos años y ocho meses de relación, Lupillo Rivera y Giselle Soto supuestamente atraviesan una crisis que los tendría separados por una presunta infidelidad por parte de ella. Las pruebas que confirman los rumores, aquí se las tenemos. Todo parece indicar que estar soltero es la nueva moda, pues desde hace algunas horas se ha rumorado que el cantante del regional mexicano habría conseguido infraganti a su esposa Giselle Soto, con quien contrajo nupcias en el año 2021. El tercero en discordia, el boxeador Fernando Vega Jr. de 26 años de edad. Según fuentes cercanas, Giselle se habría ido a la ciudad del pecado solo encontrarse con el joven. Decisión que le pareció un tanto sospechosa a Lupillo y él ni corto ni perezoso la siguió hasta encontrarla con las manos en la masa. Así es, mi gente. Obviamente el intérprete de Despreciado esperó que la señora llegara a su casa conyugal para ponerla de patitas en la calle. El rumor toma más fuerza al confirmarse que los aún esposos no se siguen en redes sociales. De hecho, hace algunas semanas dejaron de compartir su vida privada con sus seguidores y el pasado 2 de abril, la aún señora Rivera subió un mensaje sospechoso acompañado de una copa de vino que dice, uno de los mejores consejos que he recibido es, deja que quien sea piense lo que sea, tú sigue mejorando. ¿Acaso fue una indirecta para su ahora expareja? Pero si creíste que dejar de seguir a su esposo era la única prueba que teníamos, espérate que te cuente que Giselle casualmente sigue al boxeador con el que la están relacionando, alimentando más el chisme de que ambos mantienen una relación extramarital y hasta el momento ninguna de las dos partes ha salido a confirmar o desmentir dicha información. Mientras tanto, en redes sociales bombardean a Giselle con mensajes como Tanto que peleó al amor de su vida hace algunos meses. Ya dejaron el señor de las chanclas, ahora va a cantar chancla que yo tiro no la vuelvo a juntar. Pues ya todas sabíamos que tarde o temprano el karma iba a llegar por Lupillo, por todo lo que le hizo a Mayeli, ahora que se aguante como hombre. Es importante resaltar que en el pasado la también influencer mantuvo un arco apelé en redes sociales con Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, donde también participó la suegra, es decir, la madre de Giselle, quien en vez de atenuar el pleito lo hizo más grande. Es por eso que el público le dice Ahora vamos a ver con qué nos va a salir la señora. Mayeli Alonso, quien se caracteriza por no aguardarse nada, no evitó sumarse al nuevo escándalo que rodea al padre de sus dos hijos, publicando algunos mensajes que fueron tildados como indirectas para la pareja de su ex. El primero, un comentario. Mi abuela me decía, cuídate de las calladitas, con un emoji riéndose. Y como si no fuera suficiente, el trasfondo de su escrito vuelve a publicar una imagen como queriendo decir, si no te quedó clara mi publicación anterior, ahí te va esta. El karma dice, cuando alguien te destruye la vida con mentiras, toma esto como un préstamo, esto volverá a ti con intereses. ¿Acaso Mayeli nos quiere decir algo? No sé ustedes, pero cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no lo creen? Desde que Lupillo inició su relación, algunos fans del cantante han criticado a Soto. Uno, por la diferencia de edad, ya que Lupillo le dobla los años a la joven. Y dos, porque hay quienes aseguran que ella está con él por interés. E incluso Lupillo era consciente y lo habló sin pelos en la lengua en un video que compartió luego en su canal. Muchos de ellas dicen que ella está conmigo por el dinero, ¿verdad? Que porque está joven, como acá, como puede enamorarse, como ella puede estar con un viejillo. Y Selen la primera pareja que se le conoció a Lupillo luego de la polémica que se suscitó con la cantante Belinda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que ya no hay miel en el paraíso? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver la sorprendente aparición de Maya Montero. ¿Se viene música nueva? En el siguiente video te dejo más detalles.